Para festejar el 459 aniversario de la Fundación de la Ciudad de Villahermosa, autoridades municipales de Centro vieron a conocer un amplio programa de actividades culturales y artísticas que se realizará del 21 al 25 de junio, donde participarán 120 artistas locales y 30 internacionales. En conferencia de prensa que se realizó en el Centro Cultural de Villahermosa, la alcaldesa Yolanda Osuna Huerta informó que el festival, que tendrá un costo de 7 millones de pesos, iniciará con la exposición del poeta de América, Carlos Pizzer Cámara, Amistad y Memoria. Compartirles diversas actividades que vamos a tener con motivo del Festival Villahermosa 2023. Hemos preparado una serie de programas, eventos para todos los gustos y que, como ustedes saben, se había anunciado, será el Festival de Villahermosa en las fechas del 21 al 25 de junio. Y así confirmamos el compromiso de convertir a Centro y particularmente a Villahermosa en un referente cultural en el sureste. Un espacio propicio para la convivencia y la recreación. Este festival además va a abrir y así se va a inaugurar con una exposición de artes visuales que será un referente. Y un referente inclusive nacional, que con esta exposición se tendrá esta dimensión nacional, porque vamos a tener aquí la exposición, vamos a exponer a todos ustedes y al público en general, la colección particular de nuestro poeta de América, de Carlos Pizzer Cámara. Asimismo comentó que también se realizará el encuentro de archivos e historia municipal, además de que se entregará el premio Mis Blancas Mariposas al artista tabasqueña Paula Malagón. También vamos a celebrar el primer encuentro sobre archivos e historia municipal, que agrupa importantes conferencias magistrales. Entre ellas, el director, vendrá el director general de la AGN, que es el Archivo General de la Nación, el doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, que lo tendremos aquí también. Y en el marco del festival también entregaremos en la segunda edición, el año pasado lo instauramos, fue la primera vez que se entregaron, se entregó este premio que se instauró el de Blancas Mariposas, que vamos a hacer ahora, con el propósito de dar un reconocimiento a quienes enriquecen nuestro acervo cultural. En el marco del Festival de la Ciudad de Villahermosa, se realizarán actividades de artes, cultura, deportes, gastronomía, además del 24 de junio se celebrará una misa en la Catedral del Señor de Tabasco a las 10 de la mañana, y para el cierre de este evento, el próximo 25 de junio, se contará con la participación del grupo musical Los Ángeles Azules. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TBT.